Buenos días a todos. Ante todo, queremos dar nuestras condolencias por el suceso ocurrido recientemente. Como todos sabéis, ha habido el fallecimiento de un niño de corta edad y lo primero en este acto es dar las condolencias a la familia, a los allegados y a todas aquellas personas que lo conocían y que lo querían. Vamos a suspender el acto que se ha organizado por parte del ayuntamiento para presentar la nueva imagen del ayuntamiento y junto a la suspensión de este acto vamos a suspender también todas las ruedas de prensa que iban a tener lugar hoy. Hemos decidido, la Junta de Gobierno ha decidido decretar los tres días de luto en Marbella con motivo del suceso. Entendemos que no es motivo en este momento de más debate ni de más cuestión. El ayuntamiento trabaja en esta situación, trabaja evidentemente desde que tuvimos conocimiento y esto es todo lo que vamos a plantear en esta rueda de prensa y os agradecemos, sabemos que vais a comprender que no vamos a contestar preguntas en este momento. Por lo cual, agradeciendo vuestra presencia, daros a todos los buenos días. Muchísimas gracias. 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 Gracias.